Mi nombre es Pedro Hernández López, de Ejido San Sebastián Bachajón, de Dialecto Est-Celtal, y estamos en una organización de la otra campaña de la Sexta Declaración de la Selva de la Candona de Chiapas, México. Pues ahí estamos como organizados en la resistencia para defender nuestra madre tierra allá donde estamos, a todos los compañeros y compañeras y compañeritos y compañeritas. Entonces estamos resistidos para defender, para que no nos damos a la mano del gobierno, porque ahí pues el gobierno quieren despojar nuestra tierra. Entonces lo que pasa, el gobierno pues no solo lo manda a sus elementos como el policía, sino que hay represiones, hay represiones entre nosotros, y ya uno de los compañeros han asesinado. El compañero Juan Vázquez Guzmán es lo que fue finado, pero entregaron él mismo por nuestra lucha. Entonces nosotros no nos dejamos de luchar, estamos siguiendo de pie de lucha nosotros, y así está de nuestro problema allá de nuestra tierra. Entonces pues hasta ahorita hay dos están en preso, y no nos han dejado en libre el gobierno. Entonces nosotros no nos vamos a terminar nuestra lucha, sino que nos vamos a seguir. Pues el gobierno, ¿por qué quieren a la vez que despojar nuestra tierra? Porque ahí está el cascada, entonces el cascada es lo que la idea que él tiene, porque sabemos bien el gobierno tiene toda su estrategia, su experiencia, lo que saben hacer. Entonces lo que piensa él se queda como ecoturístico, y se construye hoteles de lujo, no de mexicanos, sino que vienen en otras naciones, lo que llegan ahí a construir los hoteles. Entonces es lo que quiere el gobierno. Y hasta están en decretado de nuestra tierra desde mil, desde mil novecientos setenta, pero así viene, viene este, haciendo como, como este, como el comisariado de nosotros, pues, anda con el gobierno. Entonces pues, ya que una parte de nosotros donde estamos en resistencia, pues no queremos lo que hace también el comisariado. Entonces nosotros estamos resistiendo, y eso es lo que quiere el gobierno, es construir, este, hoteles. Hoteles y, bueno, en otra experiencia lo que quiere hacer, alrededor está, este, en mil trescientos cincuenta, alrededor lo tiene, hectáreas lo tienen, este, decretado ya para el, para la zona hotelera, lo que quiere hacer. Ya que por el momento ahorita, pues, ahí está el, este, los policía, y la entrada del caseta del cobro, pues, él lo están cobrando. Ahí está lo que es la empresa de CONAM, es lo que están viendo ya de proteger lo que es el, lo que es el área de naturales. no, ya no nos permite, no, ya no nos permite, no, ya no nos permite, nos, este, sacamos lo que es el árbol, para la leña, para madera de la casa, pues, ya no permite, está todo bajo control ya con el, este, con la empresa del, del CONAM. Este es el problema que hay ahorita de ahí, el policía sigue siendo ahí, está ahorita, pues, así como nosotros. Por eso estamos aquí, con el Congreso Indígena, es lo que estamos compartiendo, a todo con los compañeros, a saber qué es lo que está pasando, también, en nuestro ejido. Pues, en la acción, lo que hemos hecho, a la vez, cada vez cuando, este, cuando, este, cuando se detiene nuestro compañero, nosotros nos hacemos movimiento, de cual movimiento, como, este, plantón, a veces lo hacemos para dos días, y tres días, y eso es lo que nosotros hacemos, y así el gobierno, pues, ya se siente la presión, pues, el resultado, lo que estamos dando, lo que estoy viendo nosotros, es por, por la libertad, nuestro compañero. Ya cuando, este, a la vez, estamos aquí, compartiendo a todo, con el, otros compañeros, en diferentes, en diferentes, este, naciones, así como está, entonces, sabe bien el gobierno, se hace la burla, se sube, este, denuncia de él, el gobierno, entonces, ya se siente la presión, y así, se liberan, nuestro compañero, por eso es, es importante, estar junto, compartiendo con otros compañeros, nomás compartir, como, como nosotros empezamos, qué es lo que estamos viendo nosotros, como, como se hace, el, el represión a nosotros, al gobierno, entonces, así, este, en otro ejido, donde nos vamos nosotros, a apoyar, a hacer el movimiento, la acción que, que hacen, entonces, nos compartimos ahí, qué es lo que pueden hacer también, ellos, lo que nosotros hemos visto, lo que ha pasado nosotros, entonces, así compartiendo, ya ellos, pues, así van, van, este, prendiendo, como, como van resistiendo más, también nuestros compañeros, como nosotros, pues, es lo que, es lo que estamos primero, ahí, en San Sebastián Bachajón, entonces, pues, ya cuando pasó el comandante cero, pues, es lo que ahí, se empezó a construir, la organización, y ya luego, ya está el San Sebastián Bachajón, entró el otro, así, se conformó en todos, todas partes de la organización, por eso, así, cuando nosotros, qué es lo que nosotros, experiencia, lo que sabemos, nos compartimos a otros, pues, lo que, lo que nosotros mandamos al, al compañero de, de otras naciones e internacionales, es un saludo para ellos, que nosotros, no nos dejamos resistir, y que resisten a ellos, también, en diferentes partes, donde, donde llega el transmisión, pues, que tengan su, su, este, esperanza, también, y ánimo a ellos, también, así como nosotros, pues, que, que hagan también a ellos, en las resistencias, nos vamos a servir mucho, entre nosotros mismos, nos gobernamos.